En la Ciudadela Las Nieves se realizó la Asamblea General para determinar diferentes comisiones en la cual participaron los dirigentes de los diferentes sectores de esta ciudadela. Entonces, en eso sí queremos trabajar los esfuerzos, porque no podemos hacer la cancha ni una mualla en la ciudad. La persona que viene en la cancha, en el bar, en el cielo, se la va a encargar de mantener la limpia, en el bar, se organiza campeonatos, se hace por los de niños, en lo que sea, porque la persona que viene en el bolso se hace vivir de alguna manera. Y para eso también tenemos un tema de los mínimos clubes, con un programado de un gusto de primeros auxilios, un gusto de los candidatos de ellos, que nos viene adicando aquí un grupo menos importante. El oficio va a presentar esta semana, que le damos el apoyo de ellos, así que espero que ustedes venga, que va a estar aquí totalmente integrado en un grupo para jóvenes y como adultos, todos están invitados. Los universales están para apoyar a los directoros. ¿Qué buena idea capacitarme solamente a todos, a todas las personas que pueden suerte o no integrarse? Me gustaría que con la nueva directiva podamos realizar el sueño más grande que ha querido tener el grupo social de deportivas cuerpos en esta ciudadela, de tener una cancha intimidada, una cancha con todo lo reglamentario, con nuestra banderita. Estoy de acuerdo en apoyarlos, en ayudarles en todo lo que pueda yo y los que son los niños, las familias. Como lo manifesto William, hemos venido trabajando desde años atrás con actividades entre barriadas y los caballos que viven en el centro la hemos organizado bajo el discurso de las personas adultas, de sus pobres y enfermedades, es decir, nunca tomamos decisiones apresuradas. Muchas veces hemos sido criticados, porque somos gente joven, pero siempre estamos respaldados detrás de nosotros. En este caso, que me comprometo al presidente, es un presidente que irá conmigo, que irá muy a trabajar con él. La comisión que se conformó fue la de Cultura, cual está presidida por Alejandro Pesantes y la de Deportes, por Raúl Campo Verde. Propongo prevenir las fiestas antiguas. Hace años venían con falsas, había diferentes nuevos poemos recreativos y comenzamos a hacer el principal creer. Ahora, últimamente, se refirió a la presión, que siempre comenzaba solo que era aquí la capilla y para acá el fondo y el resto. Así también se realizó un pedido del ingeniero Luis Oldóñez para que le facilite unos reflectores, ya que quieren organizar un campeonato nocturno, ante lo cual Ordoñez cumplió sus pedidos. No contamos con iluminación. Ese es uno de los mayores generos que ha terminado el turno durante mucho tiempo. Lamentablemente, a las personas que nos han dado la mano y que se han querido ponerle ese granito de regla, quizás por circunstancias en que no nos pudieron apoyar, pero ahora yo sé que lo vamos a regresar y que queremos ver y tratar de una u otra manera de que ese sueño se no sea la realidad. Ver el ánimo, ver el deseo que tiene William y su dirigencia como secretario guapísima aquí, y gente joven, y gente tiene honorada a la gente como su experiencia, que es de lo que está, pero hoy les mostraría a ustedes unos dos hermosos receptores de las mismas clínicas que los que vi yo en la cáncer de la vida. Finalmente, la dirigencia llamó para este 18 de septiembre a la gran minga de limpieza.